Hola chicos, aquí Carta de Cadena. En este vídeo os voy a mostrar un modo para que podáis generar dinero cada día sin necesidad de alimentar a los slimes. Lo primero que tenéis que hacer es comprar esta zona, que habéis visto que está en la izquierda del rancho, y venir por aquí. Y entonces también comprar esta zona de aquí. Una vez que hayáis comprado esta zona, solo necesitaréis cumplir dos condiciones para poder generar más de 50 plorts para vender cada día sin necesidad de alimentar a los slimes. Tenéis que construir unos estanques y colocar en ellos slimes charco. Ya está, solo tenéis que hacer eso. De este modo, cada slime charco os irá generando los plorts, y veréis que en los estanques siempre tendréis una cantidad bastante decente de plorts para vender. De hecho, os recomiendo que una vez que tengáis ya establecido aquí el sistema, coloquéis aquí un acceso rápido, ya sea para el laboratorio o para vender. Aunque en esta ocasión está más bien enfocado para vender y generar dinero. Las únicas condiciones que tenéis que cumplir es que, ya sea en el charco o en los estanques, solo podéis colocar como máximo 4 slimes charco. Esto viene a ser porque si colocáis un quinto, los slimes ya no generarán plorts, ¿vale? Solo pueden contener 4. Si os pasáis de eso, ya no generan. Os podéis poner 1 o 2, ¿vale? Pero si os pasáis de 4, nada. Entonces, una vez que lo tengáis, ahora por ejemplo, os voy a hacer una demostración de la cantidad de plorts que podemos conseguir. Gracias a la actualización, los estanques ya no se vacían de agua, y por lo tanto, los slimes de agua siempre tienen comida. Es por eso que no hace falta que los alimentéis. Además, si los absorbéis no pasa nada, lo devolvéis al sitio y ya está. Fijaos que no estoy tardando nada. Y ya está, ya tengo más de 50 plorts charco. Tengo aquí un par que me han sobrado y aún me falta por aspirar. Es por eso que os decía que vale la pena tener esta zona. Ahora vamos a ver qué valor me da por estos 50 plorts, ¿vale? Eso de ahí no lo voy a utilizar, porque en mi caso eso es para el laboratorio. Pero vamos a ir a la tienda y comprobemos la cantidad de dinero que nos dan esta vez, ¿vale? Acordaos que el mercado va fluctuando y puede ser que un día os den más, puede ser que un día os den menos. En todo caso, lo que podéis hacer es construir unos silos, ahí podéis ver que yo tengo un par, guardarlos y cuando tengan el precio más alto, venderlo todo de golpe. En esta ocasión nos dan 32, ¿vale? Multiplica 32 por 50. Fijaos que empezamos con 5200 y algo, ¿vale? ¿Veis? No está nada mal. Pensad que no hemos tenido que alimentar, no hemos tenido que hacer nada. Lo único que ha habido que hacer ha sido ir allí, coger los plorts y venir a venderlos. Ya está. Entonces, solo con esto ya tenéis unos ingresos mínimos garantizados cada día sin necesidad de alimentar a ningún slime. Y bueno chicos, este es el modo en el que podéis tener los ingresos. Espero que os haya gustado. Dale like si os ha gustado. Compartid con otros rancheros y nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal. Encadenados a mi canal.